Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y estudio Física aquí en la Facultad de Ciencias. Entonces, estamos en la explanada del Prometeo y se están dando actividades por diferentes grupos de alumnos y gente externa a la facultad para celebrar el Día de Pi. ¿Por qué celebrar a Pi? Bueno, ¿qué número nos ha traído tanto misterio y tanta trascendencia en la historia? Pi. Y además, dentro de todos los números trascendentes, Pi es el más famoso, Pi es nuestro favorito, Pi es el que conocemos desde la primaria. Es nuestro número trascendente favorito. Todo el mundo conoce Pi, pero pues, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo calcularlo? Pues para eso están esos días, para dar como a conocer historia y pues razones, ¿no? Pi está en todas partes, en todo el tiempo. Y se relaciona muy humanamente con nosotros. Y tal vez les guste y les interese más la ciencia y tal vez quieran estudiar por aquí o algo relacionado. Tal vez para nosotros parece muy intuitivo ya pensar que cuando quieres calcular el área de un círculo, es Pi por radio al cuadrado porque así nos lo enseñaron en la primaria, ¿no? Pero pues, como igual ya vieron ahorita, Pi no es un número tan sencillo como para que haya sido así de fácil pensar que esa era la fórmula, ¿no? Bueno, pues, retroalimentando en dónde está Pi es increíble que inclusive Pi aparezca en una formulita que te trata de explicar cómo se distribuye la población, ¿no? O sea, si le dices Pi tiene que ver cómo se distribuye, qué sé yo, el tamaño de las personas, la altura, dirías como de que, pues no, no sería tan, no lo veo tan posible. Pero aún así, aunque ya es teoría más desarrollada, pero pues está ahí y pues sí, todo lo que tenga que ver con círculos, ahí va a estar Pi y nuestra vida muchas veces pues da muchas vueltas y ahí también está Pi.